Bueno, estamos hablando con Don Gurbano Hernández, vecino de Tacoronte, de la calle Ismael Domínguez, el número 102. Don Gurbano, ¿cómo está? Pues bien, más o menos. Y en los últimos días, pues, lo ha pasado un poquito mal también. Sí, lo ha pasado mal. Mal porque no me merezco los problemas que la gente de la calle me tiene marcado, se acuenta. Y no es justo que se metan conmigo porque yo no he hecho daño a nadie. Y ni he matado, ni soy un hombre, un ciudadano tranquilo, sin problemas. Y eso es lo que hay. Usted lo que pasa es que en los últimos días también, pues, después del desalojo de Antonio y Berta, pintadas en su casa. Sí, pintadas en mi casa, roturas de cristales. Y yo no tengo necesidad que me estén haciendo todos estos problemas. Y ni siquiera puede salir en muchas ocasiones. No puedo salir. Estoy como si fuera en una cárcel aquí en mi casa. Cualquier cosa que salga, así que ya la gente me insulta, me dicen para brotas fuertes y todo el tema. Y, claro, con todo este asunto que lleva muchísimo tiempo, ¿no? Con todo este problema que ha tenido con los vecinos. Y, claro, en este caso, pues, usted, después de lo que dictó... Perdón, problema con los vecinos, problema con ciertos vecinos. No tengo que nombrar el nombre. No. Con ciertos vecinos que me han cogido manía y ese es el problema. Y un muro que era suyo y que no le construyeron un muro que tenían que construir en su linde, ¿no? Sí, sí. ¿Y que la justicia le ha dado la razón a usted? Por supuesto, ¿no? Claro. ¿Y cómo es su día a día después del día del desalado? Hombre, ya se lo he dicho que es un problema de no poder salir. Y he metido mi casa y... ¿Ni siquiera pasaría a comprar? No puedo salir a nada. No puedo salir a nada.